Señor, dame a la iglesia donde yo te pueda ver Que prediquen tu palabra sin quebrantar la ley Señor, dame a la iglesia donde yo pueda ser Dios me lo bendiga grandemente, amados hermanos En el nombre poroso de Cristo Jesús Gloria a Dios por ello, amados hermanos Hoy estamos aquí frente Frente para glorificar a Dios Exaltar a Dios, bendecir a Dios Y darle a Dios toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza En el nombre poroso de Cristo Jesús Que bendición, amados hermanos Que bendición, que bendición Poderle glorificar al Todopoderoso En este hermoso, precioso, maravilloso día Amados hermanos Es una bendición gloriosa y poderosa Amados hermanos En el nombre poroso de Cristo Jesús Gloria a Dios Espero que haya gente con deseos de aprender Con deseos, amados hermanos De glorificar a Dios Oígame bien Con ese deseo ferviente De realmente Querer usted Conocer Y ser salvo Que es lo importante Amados hermanos Estamos hablando del juicio Que es lo último que nos queda Y es el examen final Es cuando nosotros Ahí debemos la posibilidad De poder ser salvo De poder nos perder De poder nos salvar De poder ser Bueno Ahí nos vamos a dar cuenta Fue todo lo que nosotros hicimos Caminamos en un camino Amados hermanos Y perdón en la redundancia Durante toda la existencia Que Dios nos dio ¿Sí? Toda la existencia aquí en la tierra hermanos Pero Nosotros nos vamos a dar cuenta Si en realidad Por donde fue que anduvimos Por donde fue que pasamos Por donde fue que tuvimos Que fue lo que hicimos Que lo que hicimos Lo hicimos bien Lo hicimos mal No como hoy Que todo el mundo Está convencido Que lo que está haciendo Con Dios Lo está haciendo Perfectamente Bien Espero que se den cuenta Mis amados hermanos Que no es así Pero yo quiero hablar Con lo que Con lo que realmente Creen Y con lo que realmente Se quieren salvar No con todos Mis amados hermanos Con los buenos días Buenos días Padre Buenos días Hijo Buenos días Espíritu Santo Amados hermanos Venimos a glorificar Y a saltar Que sea el Espíritu Santo Que nos enseñe Que nos ilumine Y nos encamine En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Entonces Hoy Es un día Hermanos Muy Valioso Vale mucho Para Dios Voy y le repito Que estamos llegando Estamos en la época Del juicio Y como es la presentación Del juicio Hoy estamos enseñando Vamos a continuar con ello Pero lo que me importa a mi Es que nos demos cuenta Que lo que nosotros hicimos Amados hermanos Creíamos A mi me gusta explicar esto hermanos Porque yo conozco este más allá Que usted no ha podido conocer Y entonces lo que yo quiero que ustedes sepan Mis amados hermanos Si lo que estamos haciendo O lo que hicimos Fue bien hecho O no fue bien hecho Hoy Todo el mundo camina Como cristiano Todo el mundo Se considera cristianos Las doctrinas Dicen que son cristianos Los testigos de Jehová Dicen que son cristianos Los curas Dicen que son cristianos Amados hermanos Oígame bien Todos ellos Dicen que fueron cristianos Si Y ahí para una cantidad De doctrinas torcidas Que dicen que fueron cristianos ¿Ve? Bueno Torcidas y no torcidas Son doctrinas Y las doctrinas no las creó Dios Que todo el mundo Se considera cristiano Yo quiero que ustedes Se den cuenta Mis amados hermanos Que a la hora El mejor premio Lo vamos a recibir En el juicio Y ahí es donde usted se va a dar cuenta Si en realidad fue cristiano O no fue cristiano O simplemente fue simpatizante De Cristo Si usted Únicamente se la pasó jugando Jugando con el evangelio ¿Sí? Burlándose de Dios Todo esto hermanos Nos damos cuenta El día del juicio Para que usted no Vaya a tener Una mala interpretación Claro Lamentablemente a usted Los pastores Nos dijeron que Usted tiene a Cristo En su corazón Y por lo tanto Usted se va con Dios ¿Sí? Que porque usted Hice una tal oración de fe Y porque usted Fue a una iglesia Hermano Quiero que les quede Muy claro esto Porque usted Porque usted Fue a una iglesia Porque usted Ayunaba Porque usted Se congregaba Porque usted Iba a los encuentros Porque usted Iba a los retiros Porque usted Iba a la vigilia Hermano Todo esto Quiero que lo tengan Muy en cuenta Mis amados hermanos Que quieren salvación Y quieren aprender Y quieren salvación Todo esto Lo hizo usted pensar Que usted Verdad era cristiana O era cristiano Hermano Todo esto Tiene al mundo engañado Oígame bien Pero yo quiero Volverles a recalcar esto Si esto hubiera sido cierto Hermano No estaríamos Donde estamos Y usted no estaría Sufriendo como sufre Como cristiana Como cristiano Si De haber sido cierto esto Todo el mundo Estaría por bien Y los que no son cristianos Estarían felices Estarían contentos Porque hermano A ver si me hago entender En un pueblo Cuantas personas Que supuestamente son cristianos Cuantas personas hay En un pueblo Cuantas iglesias Cuantos pastores Cuantas personas Tan convencido Que Bueno El que está marchando bien Y caminando bien Con Dios Hermanos Si esto fuera cierto Entonces no encontraríamos Tantos chorros Karaoke Tantos delincuentes Tantas pandillas Tantos hogares Tantos hogares destruidos Tantas Peleas en los hogares Hermanos Tanto divorcio Todos los días O cada ocho días Hermanos Si esto fuera cierto Que la gente Que están allí Son cristianos Entonces no Pasarían estas cosas Si un pueblo Fuera un pueblo cristiano Estarían Viviendo Hermanos Este No habrían tantos hospitales Tantas cárceles No lo habrían hermano Porque entonces Viviría todo el mundo en paz Y nosotros lo haríamos por el pueblo Y nada pasaría hermano Ni tantos borrachos Ni tantos hogares destruidos Si Tanto robo Tanto atraco Tanta maldad Tantas pandillas Hermanos Esto yo Me da mucha pena Compañeritos que me oyen Pero yo no lo acepto No lo acepto Por nada del mundo Porque yo Me cuesta creer En los cristianos Me da mucha pena Con todos Y que me disculpen Pero a mi me cuesta Mucho Creer en los cristianos Hermanos Oígame bien Me cuesta a mi Creer en cristianos Y en el cristianismo Si Porque yo Antes de ser cristiano Veía una forma O un modelo De vida Y hoy Que lo soy Cristiano Veo La misma forma Y lo mismo Inclusive creo que lo veo peor Porque cada día Hay más iglesias Hermano Cada día hay más Programas radiales Cristianos Programas Programas de televisión Cristianos Pero entonces ¿Dónde está el cambio Hermano? Estos cristianos ¿De qué Cristo serán? Porque no cambia La vida Hermano La vida no cambia Por ningún motivo Y eso es la parte Que me cuesta Trabajo a mi Creerles Hermano ¿Ah? Creer Para mi Es muy difícil Si en el mundo Yo era incrédulo Y llego a Cristo Y no se me quita La incredulidad De los cristianos Si creo mucho Pero en Dios Pero en los cristianos Me cuesta trabajo Creer Hermano Por la forma De vida Que llevan Por la forma De tratarse Comenzando De la vestimenta Oiga Comenzando De la vestimenta Que la gente Se viste Con cualquier ropa La misma ropa Los mundanos Se ven en los cristianos Y vienen a decir Que no Que no tiene nada Que ver La vertidura Externa Hermano ¿Cómo se dejaron De engañar De esta manera? Si Hombre Pero es que si Si vemos Los policías Tienen su uniforme Los estudiantes Tienen sus uniformes Hermano Si uno va Por ejemplo Al hospital Si Y también Tienen su uniforme Los médicos Paramédicos Y toda esa gente Si Pero entonces ¿Por qué? Hermano Si vemos Vamos a la Ejército Tienen su uniforme Y entonces ¿Por qué no tienen Su uniforme Los cristianos? ¿Por qué no tenemos Un uniforme Aparte Nosotros los cristianos? Deberíamos De vestir Completamente Diferente Hermanos Que nosotros Podríamos reflejar Y representar En la forma De vestir Pero el hombre Dios hizo Por ejemplo El arco iris Que son los siete Días de la semana Y yo lo hizo Para que cada uno Se vistiera Conforme Al arco iris Voy a ver Vaya a ver Vaya a ver Quien enseña Esto hermano El único Que enseña Esto es Visión En Cristo Internacional Si Gloria a Dios La emisora Que ha venido A enderezar Los torcidos A traer edificación Transformación Restauración Sanación Y salvación Óigame bien A darle vista A los ciegos A los que dicen Que tienen ojo Y no ven Y tienen oído Y no oyen A eso vino Visión en Cristo O lo trajo Dios Aquí a la tierra Para que el pueblo Le ponga Sentido a esto Y entonces Ahora si Vamos a llegar A una parte Cuando lleguemos Allá Usted se va a Rascar la cabeza Y lo que yo Estoy enseñándole Es para que usted No se rasque la cabeza Cuando llegue El juicio Usted dice Bueno Yo hice esto Y esto Y esto Y usted puede Pararse con firmeza Pero dígame Usted que va a llegar Mal vestida Mal vestido Con pelo pintado Porque le dijeron Que eso no era Pecado Si Con los ojos Todos rasgados Ahí Toda pintura Con tres galones De pintura en la cara Pintura De otro color Y todo Y entonces Cuando usted Llega Con el pelo Teñido El pelo Recortado Ojo con esto Le estoy diciendo Para que lo que van a Presentar al juicio Como es Presentarnos al juicio Si Pero usted no vaya A ir al juicio Oiga Allá no le van a aceptar Que una mujer Sigue con la cara Pintada No le van a aceptar Para que una vez Se va dando cuenta Ni cari pintada Ni vaya a ir usted Con el cabello Que usted que yo le hizo El cabello rubio Lo tenga negro O se lo hizo negro Y lo tenga rubio Por ejemplo Como en Argentina Que me disculpen Los argentinos O las argentinas Porque en Argentina Todo el mundo Tiene el cabello rubio Si Allá todas las mujeres Llegan a ahí Se pintan Que no se ven Sino rubias Por todos los lados Pero Vamos a ver En el juicio No vaya a ir Con ese pelo pintado Porque ya le va a ir mal No vaya a ir Vestida de negro Porque le va a ir mal No vaya a ir Con los colores Que no tengan que ver Con el arco iris Porque le va a ir mal Óigame bien Ni cuando usted Vaya a morir Vaya a pretender Morirse Con vestido negro Porque no va a entrar También le va a ir mal No entran Los de vestido negro Que mueran No entran hermanos No clasifican Entonces De eso Lo estoy hablando Hermanos De como es la presentación Al juicio Desde un comienzo Lo estoy diciendo Como debe pintarse O como debe vestirse La mujer No va a llegar Con unos tacos Que tienen como 15 centímetros De alto Ni nada No Vaya mujer Cuando usted se muera Oiga O si no tiene zapatos Vaya mandándolos A comprar Zapatos sin tacos Si se piensa morir Compre unos zapatos Que no tengan tacos Muera con unos zapatos Sin tacos Porque allá no entran Con tacos hermanos Entonces Todas estas recomendaciones Se las estoy haciendo De parte De Dios En visión En Cristo Internacional Hermano Para que no tenga Ese tipo Usted de problemas Si Oígame bien Para que no vaya a decir Pero porque no me lo dijeron No se vaya a morir En chores Ni se vaya a ir A presentar Al juicio En chores Ya saben Como les conté En la clase anterior Allá va a estar El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Están presentes Como también Está El Cabezón El Malino Y el Espíritu De Inmundicia Se lo hablé En la clase anterior Si Ellos están allá Presente Pero están Todos los huestes De maldad Oiga El demonio Se presenta Con todos los huestes De maldad Con todos los demonios Sabidos y por haber Que es lo que yo quiero Que ustedes Por lo menos Me entiendan En esa parte Si Este es el Padre El Hijo El Espíritu Santo Pero ellos Están con los ángeles Los ángeles No son malos Los ángeles Todos son buenos Pero los ángeles caídos Que van Son los que van Con el malino Esos si son malos Y ustedes Van a ver La clasificación De ellos Allá Oiga bien Allá van a ver La clasificación De los ángeles malos Y vuelvo Y repito Si usted no me Ha escuchado Antes No me ha entendido Ojo que En el cuerpo Satánico Diabólico Hay Pastores Hay maestros Hay evangelistas Hay Como te llamas Profetas Hay apóstoles Hay misioneros Mis amados hermanos Allá también van a encontrar Ustedes levitas Si Entonces Para que esto Lo vean Aprendiendo Claro que algún pastor Me estará escuchando Y con seguridad Que va a decir Pero no lo dice la Biblia En que parte de la Biblia Dice eso Ja 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 Hermanos Los secretos Hay secretos Que no fueron revelados A los hombres Sino únicamente De Dios Pero la comunión Íntima Con Jehová Es con lo que le temen Lo defiende A ellos le revelará Su pacto Lo dice Salmo 25 14 Para que no van a ustedes A cometer ese error Oye Quiero que le pongan Sentido a esto hermanos También dijo El maestro Que la mami Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Mucha gente No quiere obedecer Lo que le estoy enseñando Por el hecho De que yo No soy Ah Quieren que lo que yo estoy diciendo Todo tenga que ser bíblico Hermanos Hay cosas que yo las dejó Sin escribir Oiganme Dios Hay cosas que yo las dejó Sin escribir Hermanos Para revelárselo A los que le buscan De corazón Entonces No tengan Tengan en cuenta eso Mis amados hermanos Que no todo está escrito En la Biblia Bueno Si está escrito Pero hay que saberlo entender Porque hay misterios Que fueron revelados No les fue revelados Sino a los profetas Y a los A los Apóstoles Está hablando la Biblia De misterios La Biblia está llena De misterios hermanos Y no fueron revelados A todos Porque muchos Muchos están diciendo Es eso Bueno y este pastor ¿De dónde sacó eso? A mí me lo tienen que probar Bíblicamente Hermano No se ponga a pensar en eso Obedezca A un enviado de Dios Y no esté pensando Que usted también lo es Porque usted no es enviado De Dios A usted yo le hago Es una oportunidad Pero no es enviado De Dios Allá va a encontrar Ustedes Hermanos Este Como le digo De toda clase De demonios Todo Todo el cuerpo Que hay En el cuerpo De Dios También lo va a ir En el cuerpo satánico Por lo que Jesucristo Dijo Ojo que no los engañen Porque usted es mentiroso Desde el principio Y es imitador Entonces el demonio Es imitador Y por eso Fue creando En cada En cada cargo Fue creando También los ministerios Tal como los ministerios Que lo tiene Dios Para que no van a ustedes A caer en ese error Hermano Póngale bien cuidado Lo que estamos explicando Para que no cometan Ese tipo de errores Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Entonces Cuando usted se encuentre Allá va a encontrar Ustedes Oígame bien Los Enviados Y misioneros De Dios Oígame bien Para que ustedes Se van dando cuenta Como usted cayó En una trampa Oiga Como usted cayó En una trampa Aquí por no Creerle a Dios Y no buscar Hay de la doctrina Oigo Que no creen Entonces Yo quiero que usted Entienda esto hermano Pero Era una persona Que pasaba Y con solo pasar Pedro Los demonios Se sanaban ¿Verdad? Perdón Los demonios No los enfermos Pero los demonios Salían Pues déjeme decirle Que el demonio Tiene uno que es Idéntico Pero este no sana Este es a lo contrario Este enferma Este emprena No tiene que tocarlo A usted Sino simplemente pasar Y la gente Va quedando Impregnada O sea Va quedando Endemoniados Con solo pasar Amados hermanos Para que lo tengan Ustedes en cuenta Si Hay gente Que tienen una mirada Penetrante Ojo con esto Mis amados hermanos Que la gente Que ha visitado Muchos brujos Y muchos otros lugares También tienen la misma mirada También tienen la misma mirada Amados hermanos Que ellos con la mirada Te pueden impregnar Con la sola mirada Te pueden impregnar Hay otro demonio Que con solo besar Oiga Con solo besar Tiene Eso es lo que le llaman El beso de Judas Mire Que no es un No es un extraño ¿No? No es un extraño Si El jugo fue y besó a Cristo Para venderlo Pues déjeme decirle Que en el mundo Secular Existe este mismo demonio Que también Amados hermanos Con solo Con solo Hermanos También Besar Tiene hermanos Oiga bien Uno que viene y besa Si Y con eso tiene Para que la persona Amados hermanos Quede convencida Quede enamorada Y La impregna con eso Y todo lo puedo contar Es con testimonio Porque no No se me queda nada Lo que yo enseño Ustedes saben Que no tenga testimonio Si Bueno Oígame Oígame bien hermanos Hay otro demonio Que hace que la gente Hable Que le da visión Revelación Sueño Tal como nos da Dios Pero lo que este habla Y enseña Este es satánico Oiga bien Este es satánico Eso que le está haciendo Y diciendo No es de Dios Las visiones que le está diciendo No son de Dios Son visiones satánicas Ahora se van a dar cuenta Ustedes porque Tenemos que administrar A todo el que llega A la iglesia No todo el que llega Va hablando Pastor Que le parece Que Dios me muestra Esto Me está mostrando esto Ojo que es un demonio Puede ser un demonio No es que Vaya a ser todos demonios Y usted va y lo hace Como le está mostrando Y eso es un Un delito Luego Otro demonio llega Y le dice Pastor Dios me muestra Que la hermana fulana Es Su esposa O es el esposo Del hermano fulano Que está siendo usado De Dios Y entonces dice Ay no Pues que bueno Pues hermano Mire Aquí tenemos Una sorpresa bonita ¿Cuál? Que la hermana fulana Es la esposa Del hermano fulano Y entonces bueno Si se quieren Y es la voluntad de Dios Vamos a colocarle Entonces Vamos a que los dos Se amen Y yo Bueno yo Aquí la iglesia Les va a costear La torta Les va a costear Los anillos O los aros Dicen algunos ¿Sí? Bueno yo pongo El uniforme Y así sucesivamente Hermanos Ojo que eso No viene De parte de Dios No viene De parte de Dios Estamos hablando Del juicio Porque en el juicio Todo esto Va a salir a luz Todos estos demonios Hermanos Salen a luz Vuelvo y repito No se olvide Que hay uno Que es el beso De Judas ¿Sí? Y este Ve una mujer Por ahí Y entonces Baila La abraza Y le besa Pues hermano Prepárese Mija Porque con él Se va a ir Con ese demonio ¿Sí? Esto pasó Por ejemplo Como le cuento Yo todo lo que enseño Lo que yo digo aquí Es con testimonio Ustedes de cada palabra Que yo les doy Me pueden decir Pastor cuéntenme Un testimonio de esto Resulta que un hermano Tenía en Ecuador ¿Sí? ¿Sí? Llegó un varón ¿Cómo le parece? Llegó un varón Y bueno Él tenía su esposa Tenía una panadería Y el varón Y el varón entró Y la cogió a ella Y la abrazó ¿Sí? Y le besó Cuando llegó el varón El varón estaba adentro También salió el varón Que era su esposo Y también Y pastor Ojo con eso Y pastor también Y salió Y a él le dio la mano ¿Sí? A él le dio la mano Hermano Cuando Como él ya me había escuchado Hermano La mujer se transformó Cuando el varón la besó En la mejilla Y a él le dio la mano Creo que lo abrazó también Bueno Ya él se sintió mal Y entonces él dijo Ay que venga el pastor Moreno Hermano Cuando Me parece que me llamó Y entonces Quedó mal Él Eso le entró como un baldado De agua fría Óigame bien Y entonces quedó mal A ver si hay gente Entendiéndome Y escuchándome Cuando llegué yo Y el pastor pasó esto hermano Con un varón Que vino aquí Y le dije Venga hermano No se preocupe No se preocupe Que yo conozco Los demonios Le dije yo a él Entonces le ministré A los dos Y se les quitó Se les quitó Lo que tenía Si Bueno Yo vi en Colombia Oiga bien En Colombia En Jamundí Que es mi pueblo Donde me levanté Un varón En aquella época Pues yo no era cristiano Si Pero a mí como que Dios Me había puesto A pasar por eso Para poder conocer Y entonces Óigame bien Anderrimamos a tomar Que era Una chica ahí Que era la mesera Y a él le gustó Me parece que fue Rosalba Si más no estoy Que llamaba a ella Entonces me dijo Hermano Como se llama Chica Uy me gustó Pero harto Y cuánto Hermano Como se llama Ella se llama Rosalba Uff Tiene que ser mía Hermano Bueno Entonces sacó Un frasquito Hermano Como el grueso De este dedo Que ustedes me están Viendo aquí Un frasquito Así pequeñito Y lo sacó Y se echó Unas goteritas aquí Y se subió la mano Y dijo Oribe Era lo que va a pasar aquí Entonces llegó La chica Y le pidió Una cerveza Él La chica Rimó Ella tenía Buen cabello Y todo Y entonces llegó Y le puso La mano encima Pues como son meseras Si Confían en los clientes Y le tocó El cabello Y bueno Le dio la mano Rosalba Es tu nombre Si Ay que lindo cabello Tiene Que cabellera Que Dios te bendiga Tu cabello Y le pasó la mano En el cabello Y le dio la mano A ella Y me dice Oribe Lo que va a pasar Hermanos A mujer De a partir De ese momento No le quitaba El ojo Hermanos A partir de ese momento No le quitaba El ojo Y ella Siguió trabajando Y era como si Él fuera su novio Y entonces Uy hermano Que es lo que usted hizo Ay hermano Tiene que usted Como hombre Cargar esto Esto es importante Que usted lo cargue Que cosa hermano Esa Esa Cochinada Que él tenía allí Porque no le puede llamar Otra manera En ese frasquito Y bueno Pero uy hermano Pero como así No hermano No Esto no me gusta Me dijo Como no Usted es un hombre Bien simpático Bien parado No le puede faltar Esto hermano Esto lo estoy hablando Con el propósito De que ustedes aprendan Porque como vamos A ir al juicio Todas estas cosas En el juicio Van a aparecer Mira que alguien Me oye y me escucha En el juicio Todo esto aparece Entonces cuando Usted va a rendir cuenta Que el señor le dice Pase al estrado La hermana fulana Pase al estrado El hermano fulano Y entonces el demonio Ahí Dice Ella no pasa Señor ¿Por qué? Porque el marido Que tiene Fui yo que se lo di La mujer que tiene Fui yo que se la di Bueno Hay otro Para que van dando De cuenta Y van conociendo Y ustedes se hagan Se hagan liberar Antes de que esto ocurra Antes de que se muera ¿Cuál es? El de la mirada hermano Vuelvo y repito Pero pasaba Porque ellos La consigna del enemigo Es tener un Pedro O alguien como Pedro O demonios como Pedro Pedro pasaba Y con la sombra Pedro sanaba Ya les conté Hay uno que impregna Entiéndame Un demonio que impregna Que hace este Solamente pasa hermano Solamente pasa No le hace nada Si es posible Ni le habla Con solo pasar Ustedes reciben La impregnación O sea Un frío Tremendo O un dolor Tremendo O algo Tremendo hermano Pero esto Realmente pasó A ver si me hago entender En la primera iglesia Que Dios me abrió En jamundí En jamundí Un varón Tenía eso hermano Y lo peor De cuenta Que era evangelista Supuestamente evangelista Ojo pastores Que me oyen Y me ven Y me escuchan Este era evangelista Y este pastor Con solo pasar Al lado suyo O al frente suyo Usted recibía Inmediatamente hermano La impregnación O sea Que usted recibía Un frío Que le penetraba En su cuerpo Óigame bien Pues hermano Déjeme decirle Que en ese momento Que él pasaba Lo que Estuvieron allí Hermano Mire Iban quedando impregnados Solamente Con que el tiempo Pasara Voy y repito El demonio Es imitador Cristo dijo Ojo Que no los engañen Que este es imitador Y es un mentiroso Desde el principio Bueno Óigame bien Que pasó Con una chica En la iglesia Porque le pasaba A todos Tuve que ministrarles A todos Y una chica Hermano Le pasó Por encima Por el frente Y me dice ella Pastor venga Que le pasó Mi amor Yo que le pasó Mi amor Le dije yo Cuando la vi Que le cambió Hasta de color Hermano Y le dije Que le pasa Y me dice No El varón Se llamaba Y era evangelista Ojo Ojo Será que alguien Me escucha y me ve Era supuestamente Evangelista Le pasó Le pasó Por el frente Hermano Oiga Y ella En un momentico Sintió Escalofrío Sintió un frío Que le entró Y sintió Escalofrío Me dice Ay pastor No puedo Me está haciendo Mucho frío Y ella Me pasó Me dice Este Pasó Frente mío Y sentí Un frío Sentí algo Que él Salió Y me entró A mí Ay Hermana Bendito Señor Bueno Que tuve que hacer Ministrarle Hermano Ministrarle Para poderle sacar Ese espíritu Otra vez A ver si me están Escuchando Si Entonces Todas estas personas Son las personas Que mañana se casan Si Y van a tener Una vida Hermanos Bueno No le digo Que de perro Porque este es peor Van a tener Una vida Hermano Pero la cosa Más desastrosa Observen ustedes Mis amados hermanos Porque hay personas Que desde el primer día Que se casan No hacen más Que pelear Y pelear Y pelear Y pelear Esto si que es bueno Que lo van aprendiendo De novio Eran Se llevaban bien Diz que eran buenos amigos Compartían Pero se casan Y a partir del matrimonio No hace más que pelear Y pelear Esto lo estoy hablando Porque todo esto Hay que presentarse Al juicio Y en la presentación Del juicio Ustedes van a caer En esta trampa Porque allá Vuelve y repito Este es el ángel de Dios Que está haciendo la parte de él Pero este es el ángel del malino Óigame bien Amados hermanos Que el ángel del malino Es el que El que hace El que divulga Porque lo tiene Todo escrito Léalo en Apocalipsis Fueron abierto Fueron abierto El cual es el libro De la vida Oiga Y fueron juzgado Esa cosa Esa cosa que se cuelga Para la gloria Para la gloria de Dios Sino que tienen Todas las que les estoy enseñando De la forma De que el 95% De las mujeres casadas Y los hombres casados Fue el demonio Que los Los casó No es que Venga de parte de Dios Sino que el demonio Le dio la visión Le dio la profecía Le dio la mentira Le dio el engaño Le dio la confusión Y le dio todo esto Hermano Ay Dios mío bendito Estoy hablando Del 95% Porque me lo dijo Dios Y me lo confirmó El demonio El mismo demonio Cabezón Me confirmó esto Hermano Ustedes vayan Cuántos matrimonios Malos Hermanos Hay en el mundo Que están mal casados Oígame bien O lo menos Hay un común Denominador Que dice No yo Peleado Si yo discuto Con la mujer Como pues hombre Pues todo Como todo matrimonio Como todo matrimonio Si discutimos Pues déjeme decirle Que esto no es cierto A mí con este cuento No me venga Porque Dios a mí Viéndome tranquilo No me va a dar una mujer Para que yo pelee Y yo veo A la mujer Tranquila Y no le va a dar No le va a dar un nombre Para que peleen Para que practique un boceo Para que le metan Sus patadas Para que le aplique Los diez mandamientos Cinco por aquí Y cinco por acá No Hermano Que pena Tener que decirle Que Dios Nos ha mandado Mujer para pegarle Si Si usted quiere pegarle Si quiere dar puñetazo Vaya a un ring de boceo Si Pero no Con la pobre mujercita Hermano Que dice La Biblia dice Que tenemos que Tratarla como vaso frágil Y entonces ¿Por qué le da Mijantes patadas? ¿Por qué le mete Simejantes trompadas? ¿No se quebrará el vaso? Hermanos Déjeme decirle Que esto viene De parte del malino Que usted es su mujer No es la mujer Que usted le pega La mujer que usted pelea La mujer que usted discute La mujer que usted lo manda Porque hay muchas mujeres Con ese espíritu dominante Hay más en las mujeres Que en los hombres O se nota más en las mujeres Que en los hombres Dios no me va a dar una mujer Para que me domine Amados hermanos Bueno Todo esto Póngale bien cuidado Hay otro Que penetra Con la mirada Entiéndame esto Amados hermanos Ya les dije De uno Que mira Pero es que Este es penetrante Este otro Que le estoy contando Este es otro demonio Que penetra en la mirada Con la mirada A ver si me hago entender Y este le va a decir a usted Le va a mirar los ojos Y le dice A que no me aguantas Un minuto La mirada De mis ojos Pero sin parpadear Ojo que ellos Acostumbran Estos acostumbran Siempre echar una apuesta Un minuto Sin parpadear A ver si me aguantas Le puedo aguantar dos Ay hermano Mujer que me está viendo Hombre que me ves Cuando esa mujer Cuando ese hombre Le diga eso Párase y váyase No lo vaya a mirar Porque este tiene Este tiene Bueno yo si Si se como llama el demonio Pero no lo puedo decir Si Y este lo mira Mira la mujer Un minuto Solamente un minuto Sin parpadear Y en lo que él hace Ojo con esto Que ahí trabaja El ojo Y trabaja La mente Y entonces Él inmediatamente La mira Y le dice Con la mente Y dice Ya será mía Y te acostarás Conmigo Te acostarás Conmigo En ese minuto En ese minuto Que la está viendo A los ojos Cuando termina Él le va a decir Ya la mujer Se desmadeja Hermano Oiga Se desmadeja Me disculpen el término Pero ella Ya se derrite En los brazos De ese hombre Con ese minuto Que le regaló Hermano Y ahí en adelante Él puede hacer Con ella Lo que quiera Porque él Cuando 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 la tuvo mirando Le dijo Te acostarás conmigo A partir de este momento Será mía La está mirando Con los ojos Pero él está pensando Él en el pensamiento Está diciendo En el momento Que termina Le dice Mija Será que Será que Puede salir conmigo Claro Donde quiera Donde quiera Y le doy Lo que usted me pida Imagínese ¿Cómo será Ese demonio Bravo Hermano Jeje Ay Lo que dicen Que soy falso profeta Y falso maestro En vez de aprender Claro Usted me va a decir No A mí me tiene que probar Con la Biblia Bueno Está bien Hermano Está bien La Biblia dice Mira que nadie Nos engañe Esto Lo estoy diciendo Con testimonio Todos los que Le estoy diciendo Es con testimonio Oígame Todo esto Es con testimonio Y este espíritu Está en los hombres Y está en las mujeres El día del juicio Hermano Para que usted Va dando cuenta Este demonio Está allá Dice Los libros Fueron abiertos Los libros Fueron abiertos Donde están Donde están Nuestros hechos Si Y usted Se va a dar cuenta Dios mío Yo que creí Que caminaba En el cristianismo Y que caminaba bien Allá Se va a dar cuenta Usted Por donde Fue que caminó Como le dije al comienzo Por donde fue Que usted pasó Por donde fue Que usted caminó Con quien fue Que usted anduvo Y todo el cristianismo Que usted ha vivido Allá lo va a tener perdido Por ahora Estoy diciendo Que uno Están corriendo Eliminados Ay hermano Antes de que usted se muera Porque no busca la manera De una liberación Si Para que salga esto Pero usted Esto lo cuenta Los pastores Y los pastores Van a decir Dígale que me puede Bíblicamente Porque yo llegué a Cristo Y Cristo me quitó Todo esto Ay hermano Mira que metí de patas Vaya a ver Que metí de patas Usted está confiado Que Cristo lo liberó Cristo nos dio Fue la oportunidad De ser libre Que es diferente Pero no nos ha liberado De esto Entonces yo no hubiera visto A esta gente Hermano Yo me ha tocado ver Todo esto Lo aprendí Como les digo En el mundo En que yo andaba Dios me permitió Conocer todo esto Hermanos Si Todo esto Oígame bien Amados hermanos Y entonces Esto lo manejan Demonios El día del juicio Para que vuelva Y lo repito Aparecen todos estos demonios En el momento del juicio Todos van a aparecer Allá hermano El que impregna Con los ojos El que abraza Y con un solo abrazo Que le dé Ya la gente Es de ellos Ay hermanos Como así pastor Un abrazo hermano Hay un demonio Que es únicamente Lo que hace Es abrazar a la gente Solamente Lo abraza Y ya este es mío Esta es mía Ya le pertenece Hermano Si Para que ustedes Vayan conociendo Esto hermanos Vuelvo y repito También Hay mujeres Esas mujeres Que trabajan Por ahí En Colombia Les llamamos Mujeres de la vida Alegre Si Yo les llamo Profesionales del sexo Profesionales sexuales Tienen esa costumbre También Mis amados hermanos Entonces Una mujer De esa que abraza Inmediatamente Usted se siente Incitado Este es un espíritu De incitación Que lo tienen Las mujeres Y lo tienen los hombres Si Pero se ve más En las mujeres Ay hermano Para que vayan Conociendo todo esto Porque en el juicio Cada demonio Que le estoy contando Va apareciendo Y el Allá Se presenta Y dice Ella no pasa Porque yo le hice Esto y esto y esto El no pasa señor Porque yo hice Esto y esto Y esto con ella O con él Si Bueno Este pastor No pasa Y por qué Porque fui yo Que lo utilicé Como pastor Yo lo nombré Pastor Y ha trabajado Toda mi vida Para mí Pastores Pues oíganme bien Con iglesia Grande Inmensa Y todo Pero el pastor No puede hacer nada Hermanos Porque ya Le pertenece A quien Al mismo demonio Que fue el que lo utilizó Hermano Oíganme bien Oíganme bien Por eso le estoy diciendo Que están cayendo Cada segundo Dos mil almas Al infierno Ya no son dos Sino tres Cuando Dios me mostró Esto eran apenas mil Después Un tiempo después Dijo Mijo Ya no son mil Ahora son dos mil Hace tres años Me dijo Mijo Ya no son dos mil Son tres mil Almas al infierno Que caen Cada segundo Miren Miren Lo que dice Que son cristianos A ver si se han hecho Liberar Si se han hecho Pasar una administración Para que se libren De esto Usted busque Un ungido de Dios Hermanos Que si los hay Aunque poco Pero con solo Ponerle la mano A una persona Le puede salir De todo eso O un abrazo Yo les he contado A ustedes Pero sin que lo van A tomar Bueno Moestia aparte No A tomarlo mal Yo les he dicho A ustedes Con un solo abrazo Conmigo Ustedes son libres De todas estas Impregnaciones Hermano Porque Dios En su misericordia Me ha dado esto Para la gloria de Dios Por eso dice Dios Todos los días Mijo Si el mundo entero Supiera quién es usted El mundo entero Lo visitaría Le quitaría Los calzados Los calcetines Le lavarían Los pies Mijo Óigame bien Esto harían Con usted Mijo Le cortarían Las uñas Si el mundo entero Supiera quién es usted Vaya a ver De en el mundo Cuanto le pueden enseñar Estas cosas Y como le digo Tengo la unción especial Que yo con solo Abrazar a una persona Todas estas Cosas Han salido Y me ha tocado En el mundo Amados hermanos Me ha tocado En el mundo Abrazar personas Que hay una calle Y me los he encontrado Con otros problemas Y le digo Venga le abrazo Y le abrazo Y me ha dicho Pastor Oiga Quién es usted hermano Que me abrazó Y salió De mí una cantidad De cosas Gloria a Dios Por ello hermanos Esto no lo van A tomar a mal Que no lo estoy diciendo Con aras De grandeza Ni de mucho menos Hermanos Solamente De que usted Tenga la bendición De parte del Todopoderoso Gloria a Dios Por ello Mis amados hermanos Te vayan dando cuenta Que usted Se va a presentar Al juicio Y tú esta cosa Lo están persiguiendo Si Aparte Que haya pertenecido A otras doctrinas Dottrinas De erróneas Y doctrinas Amados hermanos Que hayan sido Causa de división Porque todo esto Va a salir allá En el juicio Vuelvo y repito Usted allá No se da cuenta Por donde fue Que usted anduvo A donde fue Que usted caminó En que iglesia Estuvo metida Ah En Deuteronomio 12 12 Dice que no entres En cualquier lugar Que vieres Si no En el lugar Que Dios Te llevaré Lo dice En Deuteronomio 12 12 Creo que está O 12 13 Búsquelo ahí Para que vea No entre en cualquier Lugar que vieres Sino que el lugar Donde Dios Hermanos Fijará sus ojos En el Salmo 32 8 También dice allí Sobre ti Pondré mis ojos Oye Sobre ti Pondré mis ojos Hay La Biblia La Biblia Nos enseña Muchas cosas Que el hombre No practica Amados hermanos Ojo con eso Gloria a Dios Por esto Mis amados hermanos También lo dice En Jeremías 3 15 Creo que está Donde dice Que Les pondré Pastores Según mi corazón Que les enseñe Conciencia Y con inteligencia Hermanos Si Jeremías 3 15 Le pondré Pastores Que les enseñe Según mi corazón Conciencia Y con inteligencia Este se puede presentar Al juicio Cuantas veces quiera Pero lo que no Han pasado Por ahí Hermanos Yo no sé De que riesgo Va a correr Ya les mostré 14 evangelios Si No sé En cual De los 14 evangelios Ustedes estuvieron Amados hermanos Para que no vaya Para que se dé cuenta Al juicio Por ahí En el salmo Que leímos Hermanos En el salmo 94 54 Creo que fue Si Ahí dice Que los de recto Corazón Al juicio Se presentan Únicamente Los de recto Corazón Hermanos Usted en el juicio Es que usted Se da cuenta A donde fue Que yo tuve Como la gente Que ha llegado A mi lado Y me dice Pastor Entonces A donde fue Que yo tuve 20 años 30 años 25 años 15 años 10 años Pastor 5 años Pastor Entonces A donde fue Que yo tuve Ahora la gente Me dice Me dice Por que Pastor Lo que usted Trae En ninguna Parte Me han enseñado Y yo En 30 años De cristianismo No lo había Escuchado Pastor O 40 años De cristianismo Yo no había Escuchado Lo que usted Está enseñando Ahora si Quiero que Lo entiendan Porque yo Le enseño Con ciencia Y con inteligencia No le enseño Cualquier tipo De evangelio Porque yo fui Formado Por el Padre Por el Hijo Y por el Espíritu Santo No fui formado En un instituto No fui formado En una En seminarios No fui formado En la Universidad De cristianas No fui formado En misión No fui formado En congregación Yo fui formado Directamente Por el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Para conocer Todas estas verdades Y poderse las enseñar Al pueblo hermano Por eso Dios me dio La facultad De enderezar Lo torcido Y me dio La facultad Cuando me formaron Y Dios me dijo Mis hijos Tenga las llaves Tenga las llaves Del mundo Por eso Tengo que enseñar Al mundo Toda esta cantidad De cosas Hermanos Que son ciertas Para Dios Y mentiras Del demonio Ojo con esto Para que ustedes No van a cometer errores En el En el mundo De hoy Yo no se como La gente Va a presentar Al juicio Yo sinceramente No se como Van a presentar Con este falso evangelio Con este trucho evangelio Que le están enseñando Hermanos Yo no se como Como y quienes Y quienes se pueden presentar De hoy Si Pero vamos a continuar Con esto Para que la gente Se de cuenta Hermanos Y verá que usted Va a decir Dios mío Entonces donde fue Que yo me la pasé 40 años 30 años 35 años Hermanos Este no es el evangelio Dios mío Yo que pensaba Que caminaba en el evangelio Y me van a decir Usted ya Tanto Pastor Tanto diezmo Que yo oí Tanta primicia Tanta ofrenda Pastor Pastor Y ahorita mi plata Bueno hermana A usted se les ha venido diciendo Pero ustedes rechazan Lo bueno Si A usted le gusta Buscar sus iglesias Grandes Donde hay muy buenos Equipos Y todas estas cosas Hermanos Si Donde el pastor Anda bien lujoso De carro Lujoso de traje Y ustedes son felices Allá Bueno En el juicio Usted se va a dar cuenta Que el tema más grande Era la iglesia Más gente Estaba llevando El demonio Y esto se lo puedo decir Y después lo continúe Informando De parte de Dios Señor Te damos gracias Padre Gracias hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Padre Amado Papito Dios Por tu palabra Por los conocimientos Por lo que me has dado Padre Amado Santísimo Dios Del cielo Gracias Padre Eterno Santísimo Dios Porque te una verdad Que está encubierta Padre Amado Santísimo Dios Padre Amado Santísimo Dios La verdad De tu palabra Poco la predican Poco la conocen Poco la divulgan Poco la enseñan Pocos Padre Amado Santísimo Dios Le hacen conocer El pueblo La verdad Por eso yo siempre digo Cristianos yo no he visto Yo no Cristianos Porque todos están Equivocados Padre Amado Santísimo Dios Yo te los presento A todos los que me están oyendo Uno la mente De todos los que me oyen A tu mente Y el Espíritu de ellos El Espíritu Santo de Dios Para que tú hagas de ellos La persona que tú quieres Que ellos sean Para que realmente Quizás haya alguno Que me crea Cristo bendito Poderoso Misericordioso Y en el cielo Espíritu Santo de Dios Tú el que nos reargulle De pecado Y nos conduce a toda verdad Y nos enseña Todas las cosas Espíritu Santo de Dios Tú que gime por nosotros Clama por nosotros Intercede por nosotros Intercede por tu pueblo Intercede por tu pueblo Intercede por tu pueblo Intercede por tu pueblo Padre Amado Santísimo Dios A todos Santo Dios Consagro Consagro esta enseñanza Consagro a los hermanos Que me oyen Que me ven Y que me escuchan A todos Los estoy consagrando 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 Padre Amado Consagrando delante De tu santa presencia Espíritu Santo de Dios Tú que nos reargulle De pecado Y nos conduce a toda verdad Y nos enseña Todas las cosas Derrama la unción Derrama la unción Derrama la unción Y penetra 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 en cada corazón Como punta De diamante Espíritu Santo de Dios Y empieza a caer A esta hora Padre Amado Derrama juego Derrama juego Derrama juego Derrama juego Para los que me oyen Derrama juego Derrama juego Derrama juego Desde la cabeza De los pies Padre Amado Santísimo Dios Te ruego Te pido De todo el corazón Espíritu Santo Derrama juego Derrama juego Derrama juego Derrama juego Espíritu Santo Glorificate 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 De una manera especial Glorificate De una manera especial Glorificate De una manera especial Y glorifique Espíritu Santo Y ramaya Azuc М Anda la vasalla Anda la vasalla Ahí Ahí Allí Allí Esa persona Espíritu Santo Que se humilló Esa persona Que se ha contristado Esa persona Que se ha humillado Ahí Caen radio de fuego, radiofuego, y los espíritus inmundo se derriten, se derriten, se derriten se derriten, se derriten, se derriten ahí detenía el dolor, ahí detenía el dolor, ahí detenía el dolor, ponga la mano detenía el dolor, ponga la mano detenía el dolor ponga la mano detenía el dolor, para que sienta, para que sienta, para que sienta para que sienta de parte de Dios la sanidad, ese espíritu se derrite derrite, se derrite, se derrite espíritus inmundo se derriten, los espíritus de enfermedad se derriten, ahí detenía el dolor ahí, 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 ahí ahí se está arritiendo el dolor, se está arritiendo el dolor, se está arritiendo el dolor, desde la cabeza hasta la planta y los pies, dice tu palabra que desde la planta y los pies hasta la cabeza, no hay cosas sanas en ellas y no podías llegar a hinchazones Cristo bendito, ahí, 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 en su cuarto, ahí en su cama, ahí en su casa, ahí en su oficina, ahí en su consultorio, ahí, 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 están cayendo espíritas, se derriten, se derriten ahí en el vehículo que usted va ahí en su vehículo, ahí se derriten se derriten, los espíritus del mundo no pueden escuchar esta voz, ahí se derriten se derriten, se derriten, se derriten se derriten, se derriten, se derriten se derriten, se derriten, todos se derriten en el nombre poroso de Cristo Jesús y los desacto, los desacto los desacto, ligadura, atadura, cojura y maldiciones diabólica y satánica Padre Amado Santísimo Dios, los desacto ligadura, atadura, cojura y maldiciones diabólicas y satánicas, los desacto de ligadura, atadura, cojura y maldiciones diabólicas y satánicas, todo dolor se va todo dolor se derrite, se derrite, se derrite desde la cabeza hasta la planta de los pies tiene que sentirse nueva, tiene que sentirse nuevo, en el nombre poroso de Cristo Jesús Padre Amado Santísimo Dios de estos espíritus y mundos que la tenían atrapado, frustrado, encabenado amortazado, cautivo, preso, bloqueado la tenían embargada y lo tenían esclavo, la tenían esclava la tenían esclavo, todos estos espíritus y mundos se derriten, se derriten se derriten, se derriten, ahí, 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 ahí ahí, 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 sigue recibiendo hay más, hay más, hay más, hay más hay más, todos se derriten, todos se derriten todos se derriten en el nombre poroso de Cristo Jesús y le damos gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que sé que vas a hacer una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, a todos los bendigos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Dios del Cielo, a toda mi familia que nos la he presentado todos, 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 todos todos mi en el cuadro, toda la familia mía que está en el cuadro 150, 150 150 de mi familia de todos los que hicieron pacto también con el Dios del Cielo ahí, 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 se derriten se derriten, se derriten se derriten a todos los que hicieron su cuadro todos los que no es el pacto hicieron su cuadro donde tiene la foto de toda su familia también a todos los que llevan ofrenda, traen primicia y han sembrado para este ministerio a todos, 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 todos todos, todos todos se están derritiendo los espíritus inmundos y los arranco, los arranco, los arranco los arranco para que toda mi familia y la familia suya que me ve usted que hizo el pacto no tenga nada que ver con estos espíritus inmundos en el nombre poroso de Cristo Jesús gloria a Dios amados hermanos que el Dios del Cielo me lo bendiga en el nombre poroso de Cristo Jesús los bendigo en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo del Cielo que la luz de Cristo me los ilumine les habló el mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera de Visión en Cristo Internacional gloria a Dios pastor Elgad que Dios me lo bendiga todas las casas de oración según usted pastor Elgad Señor dame tu dirección para enviarte el mensaje por el correo del amor Señor dame tu dirección para enviarte el balance de esta la misión de esta la misión Señor voy cumpliendo la misión con mucha dificultad no me quieren recibir mucho menos aceptar tal vez por mi dolor o mi forma de hablar porque traigo testimonio y evangelio de verdad porque traigo testimonio y evangelio de verdad Señor han hecho de tus palabras una simple religión predicando y enseñando evangelio del montón voy buscando en sus plazas la justicia y la verdad solo encuentro un candado en sus puertas principales solo encuentro un candado en sus puertas principales Señor tu palabra es